Música Integrantes de la Casa de la Cultura de Malacatancito del departamento de Huehuetenango brindaron un concierto de marimba pura a la población marquense en el atrio de la iglesia catedral esto como parte de la feria titular en conmemoración a San Marcos Evangelista Música Pues si estamos muy felices porque no conocíamos este departamento les comento que veníamos despiertas porque hemos escuchado tantas cosas bonitas y pues nos está gustando y también como nos han recibido las personas pues lo poco que hemos estado, muy bonito, ya nos invitaron para el otro año, esperemos poder estar acá La familia Granados Funes por más de 10 años realiza este tipo de concierto en San Marcos cada 25 de abril Música Cada año el 25 hacemos un concierto de marimba pura aquí en el atrio de la iglesia Contratando marimba de los diferentes lugares del país y en esta oportunidad contratamos la marimba de la cultura de Malacatancito Huehuetenango Yo tengo más de 15 años de hacer esta actividad Pues satisfecho y un agradecimiento hacia el pueblo porque yo no soy de aquí, soy de Huehuetenango pero desde el año 1992 estoy aquí en San Marcos, ya resido aquí con mi familia y es un agradecimiento para todos los, para el Patrono San Marcos El objetivo de esta actividad es para que las personas no pierdan las tradiciones y costumbres que caracterizan al pueblo marquense Reporta Cristian Kass ¡Gracias! 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 ¡Gracias!